¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué? No, tranquilo ¿Eso fue todo? Creo que me he puesto otra Sí, Diana, estoy escuchando Al luz se la voy a cortar con el hacha No, Dios, Dios Hay alguien de... hay un pavo de desnudo en la primera puerta, chavales La primera... vale, es la Diana No, no, Diana, me ha lanzado un puto Pero qué cojones Joder, tío, qué susto Espérate que ahora no tengo estamina, nen Tío, ¿ahora por qué me escala así mal? No, no, mira, mira No Uff, estoy nervioso No veo nada Tranquilo, tranquilo ¿Crom? Gracias, hombre Sí, sí, sí Sí, ha looteado ahí uno, ha dicho Salid, salid, salid El italiano El italiano de los huevos, Diana, antes de tener una patada Tú, tú, el Dibus Sí, sí, lo voy No veo Más a cabo, cdj, aquí Dijif, dijif Bueno... a ver... Oh, aquí es esto Pero lo tuyo I got your man Lo tuyo, no Bueno, eh, mula jajajaja oh no, un momento que me va a tirar no me pilles jajajaja es que un enemigo? si es un enemigo creo que es katana mira arriba, mira katana por la puerta es asi hay una puerta ahi se puede subir creo eh desde aqui desde aqui ha cerrado la puerta ha cerrado la puerta ha cerrado la puerta de la cierra hay uno ahi, hay uno ahi, aqui hay uno no se metamos los ante escaladas se metamos los ante escaladas se metamos los ante escaladas Mira, mira ese que se ha subido arriba, arriba de la puerta ¿Y está arriba? ¿La puerta? ¿A mí no es que está arriba de la puerta, tú? Míralo ¡Guau! Como abro la puerta, no sé si, creo que es Dibus, eh Ah, no, no Claro, vamos a la esquina No, no, han puesto ahora los anti-escaladas, los han puesto ahora, creo No, no, Grown, Grown, que han puesto anti-escaladas, estos de que arriba no estaban No, 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 acabo de decir, han construido, es que acabo de poner anti-escalada ¡No! ¡Sí! ¡Eso se me tira ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sé que hay que descansar ahí! O decir, ¿qué se me da? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Puedo usar algo! ¡Sí! Podemos usar algo ¡Sí, me voy a usar! ¡No! Se puede salir del tirón Le lanzó un orbe, nen, eh, ahí Ha lanzado más el italiano, eh Ha sido el italiano, ha sido el italiano Yo no he sido Sí, sí, se puede, sí Habéis matado al italiano No, 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 yo no te has quedado a Lux Ha caído para abajo, tú, lo van a lootear, lo van a lootear, creo, eh Pero hay uno abajo a todo WTF, ¿cuántos hay? No, fuera Tienes tan ganchada, ¿vale? No, fuera Ha sido aquí con Dayana y Los Carlos, be careful Ok Hay uno que ha ido para abajo Se ha ido nuevo para abajo Daenerys Pues de abajo, ¿quiénes son? ¿Los enemigos? Se ha ido uno para abajo Se ha ido uno para abajo No, no lo sé Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo ¿Es la piedra o yo? Mira, me pongo Que bueno, que bueno Esto hay abajo No sé quiénes son el que está colgado, pero... Con dos huevos, eh Son dos huevos, eh Yo estoy abajo Okay, he's running away He's running Okay Shit This bitch lucky, really Make it up, he got it Oops, sorry I don't want to do it I don't want to do it I want to do it Diana, come on Let's go up Here we are safe I'm with the Mascaro here I'm going to say Mascaro and Brandy, you know Like this Good, Diana Really good If you're going up to the top You can't go up to the bottom I don't want to go up to the top It's a coincidence that the strong box is empty Okay, I killed it Oh, the loot is falling down Sorry She's falling down, you see It's down Yes You see She's falling down She's falling down en una fuente, chavales. Está de abajo el todo. Sí. Míralos, Dayana. Míralos cómo se meten. Putos guarros. Hay que reventarles ahí, eh. ¡Vamos, Dayana! Con dos cojones. Me voy a dar una. Vale. Vale, vale. Sí, serán cinco, pero la mitad niveles bajos. ¿Cuál es el este, Dayana? Me ha salido un susto, Dayana. Ahí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, croc, ese croc, el croc. Oh, sorry, Luzcalo. Sorry, sorry, Luzcalo. Ya está, ya está, Dayana. He puesto ya toda la caja. Le va a dar todos. Estoy aquí en nuestro robot por cuatro. Ok, I killed the nearest. ¡Oh, Dayana! Que se ha perdido. ¡Ah, no, Dayana! Que se ha perdido. ¡Ah! No lo digo, perdón. jajajaj no pude,no pude pero estan todos looteaos esta todos looteao eh, no se que decir yo,yo,yo,yo Vale, yo voy sobrecarga Están ahí, están allá enfrente, enfrente Tengo que revisar la aplicación, se va a apetar luego Toma No, le di, le di Y le di, también le di Rana, está Rana de aquí, está Rana Rock Chavales, le puedo entrar al server No se me ha quedado pillado y no me deja entrar porque pone que está lleno No, 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 está con el interrogante, no, 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 está con el interrogante, debe estar full, mira la lista de jugadores, ahora en 40, ¿no? Como te he puesto al pavo, eh... Como te he puesto, eh... Entra para aqui, estas subiendote Parece que va para aqui Estoy entrando al server Está aquí Dayana también Toma No sé si a un juez lo has looteado ya Ah bueno Hay uno que se va corriendo Toma, murió Pero esta es una de Banis Ya la vi mucho, dejad de hablar Aquí está el líder Dayana, ¿quieres que vaya para allá? ¿O voy a por lo que ha sobrado en el 4x4? Sí Hay uno ahí con una de Banis Si me cargo yo ¿No? No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video